¿Tienes las personas ahí? Muy bien, cuidado, empiezan los escalones, ya los ves, genial, seguimos así con esa velocidad, el 10, sigue, 2, 1, ya estás abajo, sigue caminando, tienes un niño a tu derecha, quítate un momento a tu derecha, perfecto, sigue para adelante, genial, pasa, perfecto, grita, vale, acción. Qué bueno es esta, pues mira, no están tan malos, ¿verdad? Ponte las gafas bien, perfecto, para adelante, Javi, así, muy bien. Ponte las gafas bien, perfecto, para adelante, Javi, así, muy bien. Vale, grabando, preparada Iris, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción Empezamos a caminar, aviso Pokémon, Pokémon a la derecha Javi se queda flipando, José Víctor poco a poco va saliendo de plano Hanson, ven aquí, dile lo de la manzana, oye tú, tócale, oye tú ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quién fue? ¿Quién me tocó? Aún no lo ve porque lleva gafas Yo escuché a Hanson, si me toca otra vez, a ver si me toca otra vez Hanson Vale, no hables, no hables, quétate las gafas Ahora José Víctor recibe las gafas por abajo Y coge la manzana Exacto, y tú, no nos mires, no nos mires, solo mira la cámara Ahí, mira las gafas, mira las gafas que has encontrado ahí, a ver, ve a buscar qué es ¿Qué puede ser eso? A ver, cógelas, agáchate ¿Y cómo se pone eso? A ver si sabes cómo se pone Pero ese es de verdad ¿Ese es de verdad? Póntelas, así ¿Que se cae? Nosotros no estamos, vale, no existimos, no estamos aquí Póntelas en la cabeza Están, están bien, están bien así No, mira Bueno, pero prueba a ver, prueba a ver si funciona así también Vale Bueno Wow, ¿qué se ve? Nada ¿Nada? ¿Todo negro? Porque no están cargadas Ah, no están cargadas, las cargaremos pues Espera que te voy a sacar una foto así, no se mueva Vale ¿Han cortado? No, bueno, un segundo Wow, que esta foto está chula Está chula Vale, pueden bajar, cortamos, cortamos Vale, luego te mando la foto Vale